Música Hermanos están viendo que soy un hombre ciego Pero no tengan pena ni compasión de mí Pues estoy pagando por ese pecado que no tiene el mundo Yo cometí Más le valiere no haberle conocido Que conocerle y tornarte atrás Mejor te puede colgarte una pierna Y lanzarte al fondo del mar Cuando yo veía no se veía triste Aunque conocía que él podía ser el que me salvara De muerte segura llevándome al cielo A morar con él Música 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 Este es el castigo que yo he recibido Música 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 Salomón Música 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 Pronto arregla tus caminos, ven y silve el día al Señor Seguí leyendo la Biblia y al fin pude comprender Que todo lo que leía eran palabras de Él Que todo lo que leía eran palabras de Él Mira tú que estás oyendo, esta alabanza mi Dios Pronto arregla tus caminos, ven y silve el día al Señor Pronto arregla tus caminos, ven y silve el día al Señor Pronto arregla tus caminos Pronto arregla tus caminos, ven y silve el día al Señor Pronto arregla tus caminos, ven y silve el día al Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta es la historia de aquel profeta que un día fue mandado a buscar polvoa para que maldijera a Jaco que era el pueblo el Dios de lo alto que todos creó ¡Oh Dios mío, ¿qué hago? pregunta Balán no maldijas mi pueblo contento yo más el profeta entonces preparó su asna y junto a los siervos el viaje enceñó Balán y el asna que le habló se encuentra en número capítulo 22 Balán y el asna que le habló se encuentra en número capítulo 22 en estrecho sendero el asna se encuentra en número Balán le azota y no quiere caminar pero de repente entre dos paredes le pilla una pierna y él le vuelve a azotar ¿por qué me castigas? si fiel siempre he sido el asna le habla y Dios le deja ver que había sido el ángel que estaba en el camino y Balán se humillan el Dios de Israel Balán y el asna que le habló se encuentra en número capítulo 22 Balán y el asna que le habló se encuentra en número capítulo 22 capítulo 22 y el asna que le habló se encuentra en número capítulo 22 no quiero saber más no quiero saber más de este mundo que fue solo sufrimiento para mí no quiero recordar aquellos tiempos cuando en cadenas me encontraré señor tú que rompiste las cadenas no me dejes al mundo volver si es posible si es posible mejor quítame la vida antes que yo me vaya a perder si es posible mejor quítame la vida antes que yo me vaya a perder yo siento yo siento devoción para servirte tu amor y tu esperanza siento en mí tu luz que resplandece en mis senderos y me llena y me llena de valor para decir que me importa que me quite la vida pues en cambio tú la diste por mí aquella sangre preciosa que tú derramaste limpio el pecado de mí aquella sangre preciosa que tú derramaste limpio el pecado de mí yo siento yo siento devoción para servirte tu amor y tu esperanza siento en mí tu luz que resplandece en mis senderos y me llena de valor para decir que me importa que me quite la vida pues en cambio tú la diste por mí aquella sangre preciosa que tú derramaste limpio el pecado de mí aquella sangre preciosa que tú derramaste limpio el pecado de mí el pecado 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 queridos hermanos y amigos le doy gracias a dios por el privilegio que me concede de ser oído en sus hogares por medio de este disco de larga duración quiero relatar brevemente mi testimonio con el propósito de que muchas vidas que me escuchen y que quizás se encuentren en la misma condición en que yo me encontraba al principio en desobediencia puedan sentir la presencia de dios en sus vidas concediéndoles una oportunidad antes de que el día de dolor y de angustia les sorprendan mi nombre es Agustín Pimentel Junior soy puertorriqueño y estoy ciego pero no de nacimiento sino a causa de mi desobediencia sí hermanos a causa de mi desobediencia para con dios mi historia empezó cuando era pequeño que unos buenos hermanos me llevaban a la iglesia a escuchar la palabra de dios a pesar de mi corta edad podía sentir la alegría que embargan los corazones de aquellos que participan del culto que se rinde a nuestro señor jesucristo pero esto no duró mucho tiempo porque fui creciendo y aprendiendo cosas desagradables para nuestro dios y mi alma se fue envileciendo en el pecado pasando mucho tiempo en esta condición hasta que un día yo digo ahora que fue por la providencia de nuestro dios me mudé de un barrio de santulce donde vivía a un barrio de bayamón cuando regresaba a mi casa tenía que pasar cerca de una iglesia donde se alababa al señor con libertad los coros los testimonios y las predicaciones que oía hicieron surgir en mí los recuerdos de mi infancia todo aquello me recordaban los hermanos que al principio me llevaban a la iglesia tan alegres y contentos que me devolvían a mi hogar y la espera aquella del próximo día de culto el deseo de volver otra vez al santuario sagrado y ver a los mismos hermanos cantando alegres alabanzas a dios todos estos recuerdos unidos a aquellos coritos me llenaban de felicidad y volví a sentir el deseo de acercarme a dios un día se celebraba un servicio al lado de mi casa y yo me acerqué y al oír los cánticos y el mensaje de esa noche mi alma se conmovió y cuando el pastor hizo el llamamiento me rendía a los pies del señor e hice un pacto con mi dios de servirle todos los días de mi vida empecé a servirle fielmente ayunaba oraba y buscaba el rostro del señor pasado cuatro meses fui bautizado con el espíritu santo cooperaba buscando los hermanos en sus hogares predicaba la palabra y estuve mucho tiempo en esa tarea de ayudar a que el nombre de jesucristo fuese glorificado aquí en la tierra pero el diablo es malo hermanos y está buscando como destruir aquellos que han sido llamados con un propósito definido en la obra de dios y un día el diablo mandó un tremendo dardo esparciendo la iglesia y resultó que muchos hermanos se descarriaron y entre ellos al tiempo me descarrié yo me olvidé de las promesas que dios me había hecho de los momentos de gozo y de alegría en que dios llenaba mi alma con su espíritu santo me olvidé de todo pasando mucho tiempo y empecé a darme a las bojacheras y a una vida de libertinaje y de corrupción y mi alma se hacía cada vez insensible a las cosas de dios más tarde vine a la ciudad de nueva york y continué envolviéndome en el pecado cada día más y más los consejos de mi familia y de algunos que otros hermanos que comprendían mi condición de estar huyendo de la presencia de dios no hacían nada por mí y continuaba en la misma decadencia espiritual cada día más pero a pesar de todo esto dios no se había olvidado de mí pues me hablaba en sueños revelaciones o por medio de hermanos que me amonestaban en determinadas ocasiones me reveló que venía un juicio para mí amados la palabra de dios dice porque el padre al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo si soportáis la disciplina dice dios os trataré como hijos porque que hijo es aquel al que el padre no disciplina el señor me amonestaba en diferentes formas y aunque en el momento me conmovía proseguía en mis malos caminos no pasó mucho tiempo después de que dios me revelara de los tiempos terribles que venían para mí un día me levanté con un dolor de cabeza muy fuerte y mis ojos empezaron a ponerse me colorados me llevaron de emergencia al hospital y el médico me dijo que era una simple infección que pasaría en pocas semanas pero había una duda en mi corazón yo sabía que la mano de dios me había visitado amados y los dolores de cabeza proseguían y mis ojos se ponían cada vez más rojos no podía soportar tanto dolor y palautinamente me quedé ciego inmediatamente me internaron en el hospital especialistas empezaron a rodear la cabecera de mi cama empezaron a observarme a hacer experimentos conmigo algo raro sucedía pues ellos no daban con mi enfermedad solamente quedaba una salida la palabra del señor dice clama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé y aunque nosotros somos malos cuando el dolor y la angustia nos visitan entonces nos acordamos de dios un día abandonado por casi todos mis amigos y muchas veces desorientado por mis mismos familiares doble mis rodillas clame al dios del cielo y le dije que si me devolvía la vista yo le iba a servir como en mis primeros años y como dios es tan bueno y misericordioso me devolvió la vista ya podía ver de cerca mi familia ya no tenía que palpar la cama podía andar libremente oh que alegría para un ser que vivía en tinieblas amados así salí del hospital pero el diablo es malo y no es que le echemos la culpa de todo al diablo pero sinceramente me engañó me olvidé de la promesa que había hecho mis ojos en vez de posarse para contemplar la hermosura de dios se pasaron la mayor parte del tiempo contemplando la televisión me olvidé del señor y era como si no existiese dios en mi vida pero el gozo no duró mucho tiempo y volví a quedarme ciego las drogas que me daban y los experimentos hicieron que me saliera un sobrehueso en mi cadera quedándome paralítico la cosa era más tremenda ahora los dolores de cabeza me debilitaron el cráneo quedándome casi sordo me quedé casi inmóvil no podía caminar los médicos al ver mi condición y tras vanos esfuerzos me dijeron que tenían que operarme la pierna yo no podía resistir esto entonces le pedí al señor que tuviera misericordia de mí y le dije señor si tú me necesitas para tu obra no permita que me amputen la pierna mándame el castigo lo que tú quieras pero eso no entonces los médicos siguieron insistiendo en que tenían que operarme pero yo inmediatamente mandé a buscar por unos hermanos ellos oraron para que no tuviesen que operarme la pierna al otro día fue una sorpresa para mí cuando los médicos certificaron que el sobrehueso de mi pierna había desaparecido y ya no tenían que operármela me levanté del sillón de ruedas ya podía caminar de nuevo Dios había hecho otro milagro en mí pero los dolores de cabeza proseguían cada vez más fuerte tal parece que aquellas drogas que me daban y los experimentos de día tras día habían minado mi resistencia entonces los nervios tomaron mi estómago no podía comer nada porque lo devolvía los médicos sabían mi condición y tras vanos esfuerzos me remitieron a mi casa sin remedio ya en mi hogar la batalla fue más fuerte mi condición empeoraba al extremo que estaba pesando 72 libras no podía comer ni beber nada insomnios sueños terribles veía calaveras que querían tomar mi cuerpo en peso tenía una lucha con el diablo cuerpo a cuerpo pues me quería llevar comprendí toda mi condición miré hacia el pasado y vi como Dios había tenido tanta paciencia para conmigo y mi fiel esposa había estado todos estos años a mi lado sufriendo amalgamente un día mientras pensaba en los momentos de mi niñez y las oportunidades que Dios me había concedido lloré mi iniquidad y mi pecado y le supliqué al Señor que me perdonara y le dije Señor háblame por tu palabra y abrí la Biblia desesperado de dolor señalando el capítulo 11 de Job del 5 al 20 mi esposa me leyó la escritura yo no oía la voz de mi esposa oía la voz de Dios que me hablaba directamente a mi vida el Señor me decía que poco me había castigado para lo que mi niñez merecía pero que si yo me reconciliaba la oscuridad que había en mis ojos iba a ser como el amanecer y muchas cosas más entonces lloré mi pecado delante de Dios le supliqué que me diera salud para continuar aquellos caminos de mi juventud y Dios tuvo misericordia de mi alma y cuando me levanté de hacer aquella oración sentí que algo pesado se había desprendido de mí y el Señor empezó a bendecirme el Señor empezó a levantarme poco a poco empecé a ir a la iglesia empecé a ayunar empecé a orar los dolores de cabeza desaparecieron después que los médicos me habían dicho que yo no tenía cura empecé a oír Dios me sanó de todo soy una nueva criatura siento paz y gozo siento la bendición de Dios en mi vida en más de una ocasión Dios me ha prometido devolverme la vista y posiblemente quizás un día no muy lejano van a notar que yo he recobrado la vista aunque no veo aún veo con los ojos del alma la palabra de Dios es lumbrera en mi camino que alumbra cada paso que doy ha puesto canción nueva en mi vida y soy feliz junto a mis hijos he hablado este testimonio con el propósito de que sirva de aliento y de incentivo espiritual para aquellos que marchan en el camino de la desobediencia que comprendan que está escrito en la palabra que todo lo que el hombre sembrare eso también segará que el hombre que es reprendido y endurece su servicio de repente será quebrantado y no habrá para él medicina alguna amigo y hermano que un día conociste al Señor que tienes un padre una madre algún familiar cristiano o quizás algún hermano en la fe que te habla diariamente ven a los pies de Jesús reconcíliate con él antes que los malos tiempos vengan antes que el hospital o la muerte te sorprendan y ya sea demasiado tarde hoy es día de buenas nuevas mañana será de juicio ven a los pies del Señor que no te vaya a pasar como a mí que Dios les bendiga que Dios les guarde y espero que mi testimonio les sirva de estímulo para acercarse más a Dios no olvidándose que nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia Amén